Somos todos muy conocidos y amigos, así que mucha presentación no hace falta, pero sí, un par de cuestiones que me gustaría recordar, porque en algunos paneles han podido venir y en otros no, Majo por ejemplo ahora se nos une, entonces como para ponernos al día todos. Pero antes de presentar este tercer panel de este ciclo Arte e Integración Social en Tiempos de Pandemia, y como siempre quiero agradecer, queremos agradecer a la Secretaria Académica de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la USAL, Claudia Pelosi, que recibió esta propuesta y la apoyó, y que nos ha venido acompañando, y a su equipo de colaboradores, y muy especialmente acá Juan Pablo Espina, que sin él no podemos hacer todo esto desde ya, y Constanza Espósito, que también nos ayudó mucho con la organización y la difusión del ciclo. En nuestros encuentros anteriores les habíamos contado cuál había sido la idea fundadora de este ciclo, y quiénes habían venido colaborando e interviniendo en su realización. No me voy a extender mucho sobre esto, pero sí recordaré algunas cosas, como les decía, para la gente que no había podido asistir. Antes que eso, quisiera recordarles que todos los encuentros están grabados y subidos al canal de la Facultad en YouTube, así es que solo con poner el nombre del encuentro ya lo encuentran, ya pueden ver la grabación. Y bueno, en principio quería comentarles que la idea, esta idea que tenemos de defender el arte comunitario, diferenciándolo de arte público, es porque entendemos que este arte comunitario genera lazos sociales, transforma los espacios públicos, cambia las matrices perceptivas, y además se escribe como narrativas identitarias. Entonces, lo que nos vamos proponiendo con esta serie de paneles, es por un lado reflexionar sobre las herramientas y estrategias que ofrece el arte para hacer frente a este tremendo aislamiento de la crisis pandémica y para fomentar de alguna manera la integración social que ha sido tan herida por este distanciamiento físico al que nos vemos obligados. En este sentido, creo que echamos bastante en falta esta posibilidad de organizar talleres, como veníamos comentando, sobre todo en el primer encuentro con Cecilia Noriega, lo habíamos comentado. Por otra parte, también la idea es discutir concepciones y prácticas, puestas en marcha en diferentes ámbitos sociales y geográficos. De esta manera podemos compartir experiencias concretas desde proyectos concretos que va integrando cada uno de los participantes, expositores de estos paneles. Entonces, la idea es hablar de concepciones y de prácticas, pero sin olvidarnos del impacto emocional de lo que estamos viviendo y cómo operan también los afectos en cada cosa que hacemos. Y finalmente, explorar aristas posibles, idear nuevas estrategias para acciones futuras que podamos emprender. Porque, en definitiva, nosotros confiamos en que saldremos de esta pesadilla, y tenemos muchas ganas de seguir trabajando entre todos, entre artistas, vecinos, profesores, efectores estatales, es decir, seguir laburando. Por lo que ven, este ciclo no es un ciclo de exposiciones magistrales, sino que, fundamentalmente, es una tentativa de diálogo y de intercambio de experiencias de arte comunitario. ¿Cómo surge esta historia de diálogos y alianzas? Se las hago cortitas, no me quiero entretener mucho, pero contarles un poco cómo nació toda esta alianza. Bueno, en principio, un grupo de profesores de diferentes áreas disciplinares, de filosofía, de letras, de teatro, etc., entre quienes estamos los investigadores del proyecto Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina, que estamos unos cuantos ahora acá, Alejandra, Sonia, Luciana y yo, los profesores que habíamos conformado ese proyecto, comenzamos a interesarnos en colaborar con las propuestas de arte comunitario que se iban desarrollando en el barrio Itatí de Quilmes. La organización de estas actividades y la realización, en gran medida estuvo a cargo de Leandro Barrabino, que también está acá presente, junto a otros efectores de la Municipalidad de Quilmes, y un grupo de artistas que, la verdad, han puesto mucho talento, tiempo, esfuerzo, ganas, en llevarlas a cabo, y que estuvieron presentes en los paneles anteriores. De este diálogo, entonces, surgió la idea de fundar una asociación, esta Asociación Civil para la Integración Social y Urbana, que preside, justamente, Leandro Barrabino, y que tiene la aspiración, crucemos los dedos y hagamos fuerza, de desembocar en una fundación de una escuela de artes y oficios comunitarios, que tenemos la idea de que tenga especial énfasis en la intervención de espacios públicos, que permita la integración social de los habitantes del barrio informal de Itatí. Me quiero detener un poco yo, y si, Leandro, querés explicar un poquito cómo está pensada esa idea de la escuela de artes, de la gente que está colaborando, no sé si querés contar un poquito. Sí, qué tal, buenas tardes a todas, a todos, gracias por el espacio de difusión. Bueno, lo explicaste muy bien, Marce, nos fuimos encontrando en el barrio, yo más, digamos, trabajando del lado del gobierno local, con una mirada más académica, pero bueno, fuimos coincidiendo en la importancia de sostener y de promover este tipo de proyectos de arte comunitario, de arte público, público por el espacio, comunitario por la construcción colectiva, de estos proyectos y de estas obras. Sí, nuestra finalidad última, el objetivo que nos planteamos, es poder llegar a concretar una escuela de artes y oficios adentro del barrio Itatí, recuperando un poco esa tradición de la escuela de artes y oficios, que, por lo menos en el área que nosotros habitamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, contribuyó muchísimo en el desarrollo de las comunidades. Por supuesto, con una mirada más actual desde hoy, pero un poco la idea es que estamos invocando, digamos, a esa manera de construir ciudad, de construir cultura, y de construir comunidades. Esperamos desembocar en una escuela de ese tipo, donde podamos desplegar una batería de propuestas relacionadas con la cultura, relacionadas con el arte y con las salidas laborales. Estamos ya en la búsqueda de algún lugarcito, como para poder instalarnos de manera territorial, aunque, bueno, la pandemia en los barrios populares, y específicamente en Itatí pegó más fuerte que en la ciudad formal, digamos, que conocemos. Así que, bueno, hubo que interrumpir un poco el proyecto, ponerlo un poquito en pausa, pero entendemos que ahora ya con el avance de la vacunación y manteniendo los protocolos, la distancia física, no social, la física, estamos en condiciones de retomar el proyecto. Así que, sí, los invitamos, los invitamos a todos y a todos a sumarse en la medida de lo posible, para lograr este objetivo que nos parece que puede ser vital, no solamente para la comunidad Itatí, sino para nosotros, digamos. Sí. Bueno, la idea desde el comienzo fue que no sea un proyecto cerrado, por eso esto de la invitación de Leandro, sino abrirnos al diálogo con otras experiencias y otros proyectos, en gran medida porque queremos aprender, porque cuando uno toma contacto con otra gente que está allá trabajando, no sé, te tiran ideas, ves otros modos de afrontar estos desafíos, y el diálogo siempre es muy enriquecedor. Entonces, en este sentido, Leandro en el 2019 se fue a formar parte de un foro internacional de intervenciones urbanas que se realizó en Lima, en Perú. Esto por un lado, de esa experiencia también surgieron algunos contactos, y por eso vinieron los colegas colombianos en el segundo panel de este ciclo. Y la otra, digamos, la otra vía de intercambio que emprendimos es la presentación a una convocatoria que había sacado el CONICET de Argentina y el Centro Universitario de Baviera para América Latina, Bailat, en Alemania. Presentamos un proyecto que se llama Culturas de Resiliencia, Enfoques Trasatlánticos, en una propuesta conjunta con los colegas del Instituto de Estudios de España, Portugal y América Latina, el ISLA, que está dirigido por el doctor Víctor Ferretti de la Universidad de Augsburgo, y que, bueno, por eso mismo ahora Beatriz Carbone, que es investigadora de ese instituto, nos va a exponer hoy este proyecto Cosmópolis de Augsburgo. Entonces empezamos a abrir, en este sentido, estas distintas líneas de diálogo. Bueno, ya creo que fuimos anticipándolo, pero también nos acompaña Fernando Aita, que es fotógrafo y poeta, que viene a comentarnos su proyecto Furgón Flashero, y otras experiencias con cámaras estenopeicas, con las que le aseguro van a flashear, sin duda. Bueno, después Alejandra lo va a presentar, y finalmente dejamos un espacio para comentarios, preguntas, etc. Entonces, si les parece, ya empezamos con esta primera parte del panel. Les presento a Beatriz Carbone, que tiene una maestría en ciencias políticas por la Universidad Estadual de Campiñas Unicamp, en Brasil, y un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Frankfurt. En 2011 fue investigadora de clúster, desigualdades de la Universidad Libre de Berlín. Durante su doctorado fue becaria de la Fundación Rosa Luxemburgo. De 2018 a 2019 ha dado clases en el Centro de Estudios Feministas y de Género, y en el Centro de Estudios de Paz y Conflicto de la Universidad de Malburg. Y desde 2018 es investigadora y docente de la Universidad de Augsburgo, donde administra el proyecto Culturas Urbanas, con la supervisión del doctor Ferretti, con el que nosotros tenemos actualmente este convenio, ¿no? Entonces, bueno, Beatriz, si querés comenzar. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación también. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, les voy a hablar hoy del Grand Hotel Cosmópolis, que es un proyecto en la ciudad de Augsburg, Alemania. Y tenemos una cooperación entre nuestro proyecto de culturas urbanas y el proyecto Cosmópolis. Nosotros no trabajamos directamente con Cosmópolis, pero tenemos una cooperación y tenemos bastante interacción también con una de las artistas que es parte de la dirección de este proyecto. Entonces, ¿esto se ve bien la presentación? Sí, si lo querés poner en pantalla ahí, eso, perfecto. Entonces, empiezo explicando un poquito de qué es. Es un alojamiento para 65 solicitantes de asilo. Es que el proyecto se les prefiere de ser solicitantes de asilo que refugiados, porque hay también una preocupación en no hacer distinciones entre la gente que está residente en este sitio. Tiene también habitaciones para activistas y artistas, talleres de aprendizaje, estudios artísticos de uso interdisciplinario, palco para artistas, en que hacen muchas charlas y también muchos eventos abiertos para todo el público. Punto de encontro intercultural, café-bar, alquiler de salas para conferencias, workshops y también es un hotel. Les voy a contar un poco de la cronología de este proyecto que se empezó en julio de 2011 con tres artistas y activistas que buscaban pisos en que pudiesen desarrollar actividades creativas de integración de solicitantes de asilo. Es que hay que contextualizar un poco con lo que pasaba en este periodo que tenía Alemania y recibían muchísimas solicitantes de asilo en este periodo y esto se continúa hasta hoy, pero del periodo anterior hasta este periodo se cambió mucho la situación. Beatriz, Beatriz, perdóname que te interrumpa, ¿hablas un poquitito más lento así se te escucha mejor? Ok. Lo hablo también un poco más para que se oiga mejor. entonces que dentro de esta situación en que se había una demanda muy grande por sitios donde se pudieron quitar los solicitantes de asilo y también fue un periodo de mucha precariedad porque la construcción de sitios para acomodarlos, para recibirlos fue lenta y la demanda estaba muy alta. entonces que en este periodo se tiene también alojamientos que son como improvisados en centros desportivos, en lugares que estaban disponibles en la ciudad pero que no eran específicamente para recibir personas. Por ejemplo, cuando estaba en este periodo en la Universidad de Frankfurt, el centro desportivo de la universidad se quedó cerrado por casi un año porque estaban con literas para los solicitantes de asilo. Entonces, en este periodo estos activistas pensaron que gustaría también intervenir en esta situación y buscábamos un piso en la ciudad de Augsburg que pudiese también acomodar y alojar a los solicitantes de asilo. Entonces, en septiembre de 2011 se hace una cooperación con la iglesia evangélica y crean un concepto de un proyecto de habitar y también de hacer cultura y de intervenir en el espacio de la ciudad con esta propuesta de hacer esto junto con el alojamiento de los solicitantes de asilo. Entonces, como la iglesia también tenía ya una idea de usar este espacio que tenían que es una casa de señores que estaba leja que hace cuatro años estaba vacía no había más gente que la habitaba entonces tenía la idea de usar este espacio para un alojamiento de solicitantes de asilo. Entonces, con eso se crearon la idea de hacer el proyecto concretamente y lo presentaron a la prensa y con eso se empezó el trabajo más concretamente. Una cosa que se pasó ya en el inicio del proyecto es que los vecinos cuando souberon de que se irían a hacer una casa en un edificio de alojamiento de solicitantes de asilo se quedaron preocupados y tenían el miedo de que la vecindad se volvería violenta como si no que tenía también mucha gente en tránsito que se iría a cambiar mucho el espacio. Entonces, que fue necesario hacer también encuentros con los vecinos hacer también charlas para explicar aclarar qué es el proyecto o cómo se irá a administrar y qué es concretamente que se irá a pasar. Esto empezó también un diálogo muy productivo con los habitantes locales con la gente interesada también en esta temática con los vecinos no solamente con la gente que reside en este barrio pero también con todos los actores de la ciudad que se interesan por este tema. Y para explicar aclarar el proyecto y tener también esta abertura al diálogo porque como leí de varias entrevistas de los activistas que son comprometidos con este proyecto y también conversas con Susie Beben es que hay esta preocupación y no solamente estamos acá tenemos derecho de estar acá pero también de tener esta abertura para dialogar con opiniones diferentes con gente que tenía este miedo o que venía esta iniciativa como no siendo una cosa buena para el barrio. Entonces hacen como 50 concertos charlas sobre política, cultura y educación que es una forma de presentar no solamente de presentar el proyecto como ya integrarlo en la vida cultural de la ciudad. En mayo de 2012 se viene la aprobación del proyecto por el ayuntamiento de la ciudad entonces está oficialmente aprobado y con eso se tiene también más opciones de financiamiento y de hacer las cosas y en julio de 2012 se hace la creación de una asociación la idea fue crear una asociación sin hierarquías en que todos los participantes tienen la misma capacidad de participar de tomar las decisiones en que no hay una dirección pero todo es compartido. En abril de 2013 viene el primero financiamiento y en julio del mismo año se renovan las habitaciones en que los solicitantes de asilo irán habitar. Los primeros solicitantes de asilo vienen también en julio de 2013 y se trasladan a Grandetal Cosmópolis. El primer grupo de solicitantes de asilo que vinieron eran todos chechenos y esto creó también una manera lingüística también para los artistas que estaban comprometidos con el proyecto porque esto no lo esperaban pero esto también con traducciones y con traductores esto se logró también hacer de una forma muy sucedida. ¿Podrías hablar un poquito más lento para que te escuchemos mejor? Un poquito más lento y tal vez más alto. Gracias. Eso me dice que tengo por costumbre de hablar muy rápido y muy inocional entonces que en octubre de 2013 se abren las puertas al hotel para el público con 11 habitaciones porque además de ser un alojamiento para los solicitantes de asilo también es un hotel abierto al público a cualquier uno que quiera conocer más el proyecto o simplemente que quiera se hospedar en el hotel está abierto. Tiene precios muy competitivos y tiene una estructura también interesante. Todos los cuartos son decorados por artistas locales e internacionales y tienen conceptos muy únicos. ¿Puedo explicar un poquito más de los conflictos o después explicar un poco más del proyecto? Entonces tenemos la demostración de los vecinos contra el proyecto también no solamente lo empiezo pero también cuando vienen los solicitantes de asilo y con eso hay actividades de prensa charlas culturales encuentros con vecinos actores de la ciudad para aclarar el proyecto. El contexto acá también hay que mirar en 2014 se formó concretamente una frente contra la política alemán de asilo una frente que se llama como el nombre ya aclara bastante de que lo hacen patriotas europeos contra la islamización del occidente y una reacción contra este tipo de iniciativa contra las demostraciones contra los inmigrantes y contra los solicitantes de asilo fue también o Velkommen Cultura entonces Velkommen Cultura quiere decir Cultura de Bienvenido y el proyecto Cosmople es parte también de esta movilización por parte de la sociedad alemana de hacer esta cultura de bienvenido hay como Cosmople hay otras iniciativas también en que personas organizan redes de cooperaciones en que solicitantes de asilo y personas que intentan ser solicitantes de asilo pueden buscar acomodaciones porque la cosa de buscar un aukeler de buscar un piso es muy complicado si uno está en esta situación y entonces hay personas que se organizan que buscan y también para los que no tienen la situación de solicitantes de asilo estas redes buscan hacer también como donaciones para que se financian también los aukeler una de las intervenciones de Cosmople para cambiar esta imagen también para ser parte de esta cultura de bienvenido es la participación en uno de los festivales más importantes de la ciudad que es Freedom Fest que es Festa de la Paz entonces organizan siempre workshops charlas y exponen también el proyecto en estas festas hicieron también con el teatro de la ciudad pesas workshops están siempre muy activos y traen mucha visibilidad para el tema también con esto han logrado también fondos de varias instituciones que buscan también hacer una intervención en este tema y gracias a dos fondos Tolerance Ford de la fundación Robert Bosch y también se lograron construir una plataforma de integración social y organización de workshops voy a explicar un poco del concepto del proyecto que busca hacer una escultura social en el corazón de la ciudad de Augsburg y la idea es que primeramente les gustaría el tema el nombre del proyecto Grand Hotel tiene una representación del apoyo a un estilo de vida positivo y ya desaparecido con la era industrial postindustrial como parte del proceso de desarrollo el Grand Hotel es remodelado por artistas en lugar de acomodaciones idénticas y estandardizadas ofrecense habitaciones únicas diseñadas con cariño que permitirá al Grand Hotel distinguirse de otras instalaciones cuyo diseño es únicamente funcional al nombre del Grand Hotel quiere evocar emociones y recuerdos acá tenemos las habitaciones decoradas por artistas locales internacionales he elegido unas que me parecen muy interesantes los aseos son compartidos y acá tienen las habitaciones también una parte el edificio es dividido entre dos partes esta es la parte del hotel y hay la parte separada de los que están los solicitantes de asilo para que tenga también privacidad de su paz las charlas que hay varias charlas por ejemplo con este premio de fundación Bosch lograron hacer una en cooperación con la universidad de Augusto en 2015 también una serie de workshops en que se comentan filmes que se comentan libros que se traen los autores se traen los artistas son muy productivos también esta es una cosa también que el proyecto de culturas urbanas tiene la intención de hacer los años que vienen porque es una forma también no solamente de hablar de los temas pero de hablarlos en los espacios en que ocurren y hay también ya un público interesado entonces es también un espacio muy rico para hacer este tipo de cooperación acá uno de los hechos principales de este proyecto es que es co-construido entre todos que participan no solamente los activistas y artistas pero también los hóspedes los migrantes los solicitantes que viven todos bajo el mismo techo gracias a estas condiciones especiales produce efectos sinergéticos Augsburgo hace honor a su lema de ciudad de paz como institución puede enriquecer la vida cultural de una manera única las operaciones regulares del hotel facilitan las posibilidades de conexión con el mundo acá todos los huéspedes los artistas activistas y también los solicitantes de asilo están muy centrales en la ciudad es muy diferente de los alojamientos que hay normalmente para los solicitantes de asilo que son lejos por causa de espacio por causa de la precariedad también de la demanda de atender esta demanda son lejos y no son como como esta propuesta que es central en la ciudad integrada y completamente en contacto con todos los otros residentes para una ciudad como Augsburg es esencial estar en una posición en la que puede ofrecer alojamiento simple e individual la interacción entre los residentes del hotel y los que no tienen asilo estimulará también una discusión sobre el tema y creará posibilidades para intercambio cultural como he dicho la idea también no crear estos alojamientos impersonales totalmente colectivos con habitaciones colectivas pero cada familia tiene su propia habitación se pueden quedar juntos como dicen los cuartos fueron decorados también pensando en esta singularidad y esto también les permite tener más privacidad crear una solución razonable a corto plazo no comercial crear un lugar de intercambio para la gente comprometida con la cultura en la ciudad ofrecer alojamiento a un número limitado de solicitantes de asilo durante un periodo específico de tiempo así como la oportunidad de participar en el proyecto eso también es muy importante porque esta interacción también es algo que crea vínculos entre los residentes entre los activistas y también les ayuda después a moverse por la ciudad a buscar otros sitios en que se puedan habitar eso crea una red también de apoyo darle un nuevo impulso a la vecindad y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de contribuir al proyecto eso también es muy importante este es el bairro en que está ubicado Gran Dato Cosmópolis es muy central en Augsburg es parte del centro antiguo es un área muy noble de la ciudad y es un bairro también que hace como varios años varias décadas ha experimentado muchos cambios es un bairro también que ha experimentado mucha de interplicación en que predios antiguos han sido han sido demolidos y en su lugar han se creado predios predios nuevos de alta calidad y de mucho gusto predios de un nivel muy alto entonces con eso también la gente que se viene a este bairro también es la gente con más plata esto traza también una discusión de cómo queremos que este bairro sea habitado qué tipo de interacción queremos tener acá entonces desde ese tiempo el bairro está experimentando una remodelación radical y se ha convertido en una área residencial con edificios de alta calidad de despisos muy caros pero usarlos también para que la gente tenga acceso a la ciudad así el proyecto no es solamente también un espacio de alojamiento y un hotel es también una oportunidad de ofrecimiento de cultura y también ofrecimiento de puntos de encuentro al bairro trae una nueva perspectiva de habitar en este bairro como dije organizan muchísimos eventos culturales súper interesantes hacen concertos hacen se leen libros presentación de libros hay también oficinas de arte hay también la posibilidad de claro de hacer sobrante en fines de semana tiene una gastronomía muy particular entonces que también trae alternativas de calidad de vida también para el bairro acá tenemos la cocina es todo con la perspectiva también de la identidad de los activistas bio fair trade vegano de alta calidad y también nos trae para el tema de la diversidad en la ciudad también no solamente derecho a la ciudad pero diversidad en este derecho a la ciudad Augsburg tiene 42% de inmigrantes en el censo es la ciudad de Alemania con mayor proporción de residentes de otros trasfondos y culturas entonces que el proyecto también interviene en este tema si deseamos evitar como dice el reverendo Fritz Gratzman si deseamos evitar crear una sociedad en la que solo estemos rodeados de gente que se nos parezca y donde las clases y grupos sociales estén aún más divididas hay que cambiar esto no es la sociedad que los activistas y las personas que están comprometidas con este proyecto quieren la proximidad especial puede ser entendida como una oportunidad y la base para crear también un equipo de interacción y de comunidad el grande hotel de sus residentes pretenden pasar a formar parte del retarco barrio de las catedrales y a contribuir con su valor a la vecindad en lugar de ser un cuerpo extraño es un punto de encuentro abierto que debido a sus elementos energéticos tendrá un efecto activo en la comunidad urbana contribuyendo al intercambio y la comunicación será un centro de comunidad para el distrito una casa multigeneracional un centro cultural y un restaurante local todo en uno esta parte de la comunicación también es muy importante porque esto o su proyecto lo hace muy bien establece el diálogo establece posibilidades de se discutir de se interagir y con eso también traza visibilidad para temas importantes interculturalidad intercambio se busca ofrecer una interacción productífera con los residentes locales a los vecinos se les ofrecen diversas oportunidades de participar en el proceso creativo hay también workshops en que sus ideas son colectadas hay espacio para que esas ideas sean planeadas el café que es restaurante y el jardín intercultural con un patio de juegos son los primeros puntos de contacto para los residentes con el proyecto los ciudadanos locales disfrutan de las instalaciones del hotel de diversas maneras y afuera bailando tomando algo atrás del trabajo disfrutando de música de piano reuniéndose en el restaurante de alta calidad en las palabras de los propios participantes del proyecto el arte en particular ha demostrado ser un vínculo extremamente importante y por lo tanto una fortaleza particular en nuestra empresa el proyecto ha logrado conquistar varios premios se ha convertido también en un modelo en toda Alemania y tiene mucha visibilidad una cosa también que se pasó claro con este tipo de proyecto es que con la pandemia y las restricciones también ha sufrido con las dificultades de la pandemia por ejemplo hay dos estructuras administrativas una de los solicitantes de asilo que está financiado por el gobierno y la parte del hotel la parte cultural la parte de administración de los proyectos y workshops organizado por la asociación de Grandotocos Móviles y en esta parte necesitan siempre de fondos de donaciones pero también se vienen de los fondos de financiamiento que viene de la parte activa del café del restaurante del hotel con las restricciones sociales esto les afectó bastante también una otra cosa que también hay que que los participantes continúan reflexionando es la forma de interacción también entre las dos partes los solicitantes de asilo y las partes culturales porque primero hay que no romantizar los solicitantes de asilo son también muy diversos con perspectivas de mundo con pasados y con intereses muy diversos no es todo mundo que tiene interés en participar de este tipo de interacción cultural no es todo mundo que tiene interés de participar en las charlas esto hay que hacer despechar también no es porque uno se quedó solicitante de asilo que uno se vuelve ambientalista vegano que se preocupa con los derechos humanos esto son banderas que uno se crea como identidad por otros procesos entonces hay que acomodar esta diferencia también y otra cosa que el proyecto es la necesidad de estar siempre buscando esta aprobación de la ciudad está siempre buscando el financiamiento porque esto se da en una base anual no tienen la estructura para poder planear que van a hacer por los próximos cinco años esto no hay todo año que hacer una renovación del concepto presentar la ciudad y conseguir los fondos entonces sí pero a pesar de todas las dificultades es un trabajo que me parece muy bonito para en relación a nuestro propio proyecto de cultura urbana lo que me parece que hay muchas oportunidades para hacer interacciones muy prolíficas por ejemplo si yo estoy últimamente muy comprometida y interesada en literatura migrante yo no veo por qué no podríamos usar una de las salas en los espacios de Gran de Cosmópolis para hacer una lectura por ejemplo de un libro de un autor y hacer la charla en ese espacio sería algo que sería para mí muy interesante entonces que esta es la iniciativa de Cosmópolis y seguimos en cooperación con el proyecto Muchísimas gracias Beatriz por compartir toda esta información te pedimos que te quedes un poquito así escuchamos la otra exposición de Fernando y después podemos conversar con vos también y hacerte alguna pregunta Ale si querés que te